¡Hola! Bienvenidos a mi primera... Bueno, no es mi primera vez porque ya he jugado antes, ya seguramente me habéis visto jugar con Tekendo y Maki Maki a StumbleGuys Pero, como siempre, quedo mal posicionada, o sea, nunca gano, siempre pierdo, siempre soy súper patosa en este juego Hoy quiero practicar, quiero practicar mucho para que la próxima vez que me reten, pues pues oye, saber jugar un poco y quedar un poco mejor, incluso ganar Así que voy a intentar, que no sé si va a ser posible, pero voy a intentar ganar mi primera corona Mi primera corona, o sea, es decir, pasar todas las fases y ganar yo Entonces, no sé muy bien cómo va a salir esto, pero lo voy a intentar, así que empezamos Me ha tocado un mapa súper complicado, o sea, encima uno que no he hecho en mi vida O sea, este, este no lo he hecho nunca ¡No! ¡Me va a costar un montón! ¡Ah! ¡Es que resbala mucho este suelo! ¡Resbala muchísimo! ¡Me estoy quedando atrás! ¡No puede ser! ¡No, por favor! ¿Cómo se hace esto? ¡Ayuda! ¡Trucos, por favor! ¡Trucos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando! ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Lo estoy consiguiendo! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¡Que llego! Pensaba que no, ¿eh? He dicho, esto no lo he hecho nunca, no voy a llegar ni de broma Vale, a ver, es que claro, yo no tengo personajes aún, yo solo tengo la chica, la normal Pero yo quiero skins guays, mira, esta es una vejita monísima Este es un rockero estupendo también, hay dinosaurios, hay un pollito Bueno, me he clasificado ¡Bien! ¡No las tenía todas conmigo, eh! ¡No las tenía todas conmigo! Perfecto, seguimos, seguimos, venga, venga, ¿cuál es el siguiente? Va, uno fácil también, uno fácil Bueno, este para mí no ha sido fácil, pero... Porque me he pasado muy... ¡No, no! Este es muy complicado Este es... Este... Me despido, chicos Me despido... Es que no sé ni cómo va, no sé ni cómo va, solo sé que es complicado ¿Cómo se hace esto? ¡Para no caerse! Ya me he caído Claro, ahora tengo que volver a empezar, no me lo puedo creer Va, pero esta sí que tiene que ser la buena, va, esta sí, esta sí Es que... No puede ser, no puede ser esto, o sea... Por favor, Laya, por favor, estabas empezando muy bien Estabas empezando estupendamente Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué...? ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, va, Laya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Venga, saltamos! ¡Perfecto! ¡Llego, llego! ¡Llego, eh! ¡Llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tensión! ¡Vale, perfecto! ¡Bien! ¡Venga, no pasa nada! ¡Remontamos, remontamos! ¡Esta sí que es la buena! ¡Aquí sí que consigo la corona! ¡Sí! Eh... Vale, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh... No había contado con que a lo mejor No la consigo, entonces... ¿Qué hago? ¡Jeje! Este... Vale, venga, va Este ya lo he hecho una vez, pero... Pero me salió fatal No, lo siguiente O sea, lo hice, pero... Pero fatal Fatal, 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 así que a ver si ahora... Ahora... Venga, va A ver si ahora... Podemos ganar Podemos ganar Es que esto del agua es muy complicado ¡Ah! 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 ¡No! ¡Uy! Tengo que estar concentrada ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh No pasa nada, este ya es el tercer intento, ¿verdad? Bueno, voy a hacer más, o sea, no voy a, no, tres solo no, voy a hacerlo hasta que lo consiga Si veo que estoy aquí más de una hora, entonces sí que digo, bueno, lo intento otro día Ay no, este otra vez no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Pero venga va, me voy a concentrar, me voy a concentrar mucho, 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 mucho Ey, ¿dónde estoy? Es que hay tanta gente, hay mucha gente Vale, vale, allá vamos Estamos todos como a la vez, ¿no? Ay no, pensaba que llegaba, no Venga, 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 sube, 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 sube Vale, venga, aquí no me puedo caer, porque aquí da mucha rabia caerse Bien, 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 vale, vale, venga, vamos, vamos Eh, no, 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 no Venga, venga, que llego, que llego ¿Será esta la buena ronda? ¿La definitiva? ¿La que voy a poder ganar? ¿Será esta o no? Ay, qué mona esta, esta, esto es como, oh, un bomberito, un mago, un cocinero Bien, 16 de 16, estupendo Soy la única que lleva la skin normal, soy la más novata de todos ¿Esto ya lo he hecho, no? No sé, estoy ya No, 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 no Bueno, pues voy por el ladito Voy por el ladito y así nadie me da Venga, vamos, 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 vamos Perfecto Ah, sí, claro que lo he hecho este, sí, sí, es el de siempre Uy, uy, uy Uy, 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 uy Venga, vamos, vamos Ah, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego Sí, encima la segunda, toma ya Bien, entonces me queda una ronda ahora, ¿no? O sea, me queda un mapa más O dos No lo sé No lo tengo muy claro Pero... Uf, 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 uf Uf, uf, uf Este juego me hace estar muy nerviosa Solo quedamos ocho Esta tiene que ser la ronda Claro, esta es la ronda final Esta es la ronda final Y aquí solo queda uno Y si gano Si quedo yo Gano la corona Y reto conseguido Me ha tocado el mapa que no me gusta Me ha tocado el mapa que no me gusta Me ha tocado el que no me gusta ¿Quién llegará aquí? ¿Quién llegará? Es que, venga, va, tengo que llegar yo Tengo que llegar yo la primera Venga, vamos Es que en estos toboganes siempre me caigo Oh, no me he caído Uy, 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 que llego primero No, me ha adelantado el pingüino Ay, ay, ay Es la primera vez que no me caigo en este mapa No, me he chocado No, 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 no Me he vuelto a chocar, ya no llego, ya no llego primera Sí llego, sí llego No, ¿qué ha pasado? Sí llego, ¿no? He ganado He ganado No me lo puedo creer He ganado la partida Que rápido, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo va esto Pero yo quiero skins, yo quiero cosas Tengo que hacer algo para que me den todo esto, ¿verdad? Tengo que activar el pass premium Consigue el stumble pass Desbloquear el stumble pass premium Vale, necesito 1200 gemas Y tengo 15 Vale, pues voy a comprar Me acabo de comprar el pack inicial Y me han dado 1400 gemas Vale, entonces Ahora ya puedo desbloquear Esto de aquí Y... Ya tengo todo esto Vale, puedo reclamar todo esto de aquí Vamos a ir uno por uno Un aspecto aleatorio ¿Épico o mejor? A ver ¡Legendario! 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 ¡Sí! ¡Hala! ¡Shogun Master! ¡Cómo mola, ¿no? A ver Está demasiado equipado para mi gusto Pero está bien Está bien Me gusta porque es legendario Entonces, vale 100 gemas ¡Perfecto! Porque me acababa de quedar pobre Eh, animación de gesto ¡Oh! ¡Perfecto! Una expresión O sea, un movimiento 25 fichas ¡Perfecto! ¡Hola! Ya has recibido tu recompensa No, pero... Bueno, vale Ah, esto está bloqueado Recoge estrellas para desbloquear Ah, vale Tengo que recoger estrellas Para poder desbloquear todo esto Ah, vale Yo que me había emocionado Y pensaba que ya lo podía desbloquear todo Pero no A ver Y de aquí De abajo hay algo Ah, esto Esto Una skin más Venga, una skin más Una bonita, por favor Una de color rosa Aunque creo que no hay rosas En este juego ¡Oh! ¡Epic! No, raro Bueno, me gusta Me gusta Es una abejita monísima Y 50 gemas Vale Y esto, pues no puedo No puedo aún Eh, vale Pues perfecto, ¿no? He tenido un buen inicio de juego ¿No? Me parece Me voy a cambiar A este de aquí ¡Qué bonada! Ah, que tengo premio gratuito Uy, 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 bueno, 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 yo estoy aquí Eh, un poco Improvisando No, no, no No sé qué es todo esto Va, me va a tocar No, yo quería una skin Pero bueno, no está mal Tres fichitas Ah, tengo otra tirada más Va, ahora una skin guay Guay Pero súper guay No Me va a tocar ¡Ah! ¡Oh! Esto está guay Un Yellow Racer ¡Oh! Me gusta Vale, y ahora hasta aquí 18 horas No puedo volver A por este 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 Premio gratuito Vale, entonces ¿Qué hago? Me gasto 55 Es que claro Aún no tengo 35 Fichas Va, voy a intentar Que me toque Una skin Guay Pero claro Puede ser rara o mejor Común O rara Va, me voy a gastar 90 Que tengo 365 En Un aspecto Raro O mejor ¿Qué es esto? No, una tirada solo No No puedo mucho más No me puedo permitir tanto No, no, no De momento Una tirada Y a ver que me toca Chan, 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 chan Legendario Raro Raro ¡Hala! ¡Épico! Y es un astronauta Oye, pues que estupendo ¿No? A ver Entonces ahora Creo que me voy a poner El astronauta Creo que me gusta más O la abejita O este A ver, es que este mola Voy a dejar por aquí el vídeo Pero yo voy a seguir practicando Porque creo que tengo que mejorar Un poquitín más Tengo una corona Pero creo que no es suficiente Creo que necesito Un poco más Así que Bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!